...desde Córdoba, Argentina, les doy la bienvenida en nombre de la Academia de Riego a todos los que están del otro lado. Les cuento que, les recuerdo que esta charla va a estar durando alrededor de una hora, así que en minutos nomás ya arrancamos, preparen sus cosas y dejen todo listo para que arranquemos en tres minutos nomás. ...con la webinar que tenemos para hoy. ¿Cómo están todos? ¿Listos para arrancar? Les cuento que hoy vamos a estar viendo y hablando sobre el balance hídrico y el KC, las tecnologías para la toma de decisión en el riego, de la mano de invitados especiales. Antes, quiero contarles sobre mí, quiero contarles que soy Valeria Selva, del equipo de marketing de Quilimo, los acompañaré como moderadora de hoy. Quilimo es una startup nacida en Córdoba, Argentina, dedicada al monitoreo de riego en todo el mundo, y creó este espacio llamado la Academia de Riego, donde compartimos el conocimiento e intercambiamos con especialistas y profesionales en riego en cultivos intensivos y extensivos. Y hoy la propuesta es conocer, de la mano de una de las empresas como LIAC Argentina, de la mano de uno de sus integrantes, cómo hacer la planificación del consumo hídrico del cultivo, de cultivos extensivos, para hacer una mejor gestión y un mejor manejo de costos, de equipos, de recursos humanos, entre algunas otras ventajas que nos va a estar contando uno de los disertantes. Antes de entrar al tema, les cuento que la semana próxima tenemos una excelente novedad, vamos a estar inaugurando nuestra página web, la página web propia, el espacio propio de la Academia de Riego, donde vamos a encontrar en un solo lugar todas las webinars, podcasts, informes, a los que ustedes quieran acceder, así que los invitamos a que estén atentos a las redes sociales, ya que el lunes vamos a estar haciendo el lanzamiento y van a poder registrarse y acceder a todo el contenido disponible en esta página web. Vamos a pasar y presentarles el tema de nuestros sponsors, que sin ellos este espacio tampoco es posible. Uno de los sponsors que tenemos es la Universidad Nacional de Salta, que no está de más decir que nos ha declarado el decano de la facultad, nos ha declarado a todo el contenido que se genera en la Academia de Riego de interés académico. También queremos agradecer a Agrocharlas, que es un grupo de docentes e ingenieros agrónomos que vinculan a los estudiantes con el sector privado y hacen posible el encuentro, estos encuentros virtuales en este contexto con los estudiantes y las empresas privadas. También al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que nos ayudan a difundir y nos apoyan en este espacio permanentemente, al CREA, que es al Consorcio de Experimentación Agrícola, en donde nosotros ponemos toda la tecnología y discutimos en sus grupos toda la tecnología que tiene Quilimo a disposición de ellos. También queremos agradecer a SP Riego y a MT Agro, dedicadas a la venta e instalación de equipos para el riego. Y por último, también queremos agradecer a LIAG, que es de donde viene uno de nuestros oradores hoy. LIAG es una empresa que se dedica a la producción agrícola ganadera, concentra sus esfuerzos en proyectos a largo plazo y desarrollo de sistemas productivos sostenibles. Maneja en promedio 79.000 hectáreas anuales de cultivos extensivos entre soja, maíz, trigo, algodón, garbanzo y otros, que también nos va a contar Gabriel, hay un poquito más. Y ahora sí, les presento a los oradores. Vamos a empezar por el ingeniero agrónomo Gabriel Binder. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Actualmente se desempeña como encargado de producción en LIAG Argentina, en la finca toloche, ya hace cinco años. Y también es docente de trabajos prácticos de la materia de granos y forrajes en la Universidad Nacional de Jujuy desde hace dos años. Bienvenido Gabriel, gracias por ser presente. Y bueno, él va a estar contándonos un poco sobre la planificación y lo importante que es la planificación con tantas hectáreas de cultivos extensivos. Por otro lado, tenemos a la doctora en Ciencias Biológicas, a la doctora Carla Grosso, ella es líder del equipo comercial de Quilimo, y acompaña con su equipo a nuestros clientes en las necesidades productivas de cada cliente y adapta el monitoreo de Quilimo a los objetivos de cada agricultor. Ya lleva cuatro años con nosotros y está encargada de los cultivos extensivos y hoy nos va a contar la experiencia que están llevando adelante con la empresa LIAG. Bienvenida Carla también, gracias por compartir este espacio. Así que vamos a comenzar a ver la hoja de ruta de hoy, este tema tan interesante de cómo planificar el riego en esta empresa grande y de muchas hectáreas. La idea es que Gabriel nos cuente un poco el proceso del armado de este balance hídrico, la evapotranspiración, cómo determinan el KC y llegar al balance hídrico final para la toma de decisión, que no todo es logística dice acá, y ya nos va a contar un poquito más de qué se trata esto de que no todo es logística. Y finalmente, de la mano de Carla, vamos a ver la experiencia del seguimiento del balance con Quilimo. Bueno Gabriel, contanos un poco más de qué se trata esto de planificar, que es todo un desafío para una mega empresa con el tamaño y con todos los cultivos que ustedes tienen. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerle a ustedes, a Quilimo y a todos los oficiantes de este webinar por invitarnos al LIAG y a mí especialmente para poder estar presentes y hablar desde el lado del productor y del usuario del balance hídrico. Y bueno, espero poder cumplir con los objetivos del webinar y llegar a dar por lo menos una noción de que el balance hídrico es una herramienta útil, que es una herramienta que puede ser usada no solo en cultivos extensivos, sino que muy aprovechada para algunos cultivos a menor escala o otro tipo de experiencia, ¿no? No solamente adaptada a grandes extensiones, sino que también la podemos adaptar para productores pequeños y medianos, inclusive organizaciones gubernamentales, ¿no? Bueno, arrancando un poco con el proceso o la evaluación del balance hídrico, tenemos que tener en cuenta que el balance, como dice la palabra, es la resultante del saldo de ingresos y egresos de agua en un sistema productivo, en un lote en particular, ¿no? Si nosotros vemos al lote como tal, tenemos siempre ingresos de aguas en el sistema, que vamos a hablar de precipitaciones y de riegos aportados por el productor, y en algún momento vamos a mencionar otro tipo de aporte de agua subterránea, que serían aguas de napa y ascenso capilar, y las salidas o los egresos de agua del sistema van a estar fundamentalmente enfocados en la evapotranspiración de ese lote, ¿sí? La evapotranspiración de ese lote va a estar conformada por la sumatoria de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas, ¿sí? Y esta evapotranspiración va a estar siempre influenciada por factores ambientales y climáticos, como lo son la radiación, la temperatura, la velocidad del viento y humedades ambientales, y otros factores de cultivo específico de cada uno, los cuales le vamos a asignar un valor para cada momento fenológico y para cada etapa de ese cultivo, conocido como la constante de cultivo o Kc, ¿sí? Para avanzar un poco con el balance, tenemos que tener en cuenta cuáles son las componentes y el egreso fundamental del balance es la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Pero antes que nada vemos que en todo cultivo, la evapotranspiración va a estar formada, como decimos, por la evaporación y la transpiración. Inicialmente todo cultivo, cuando el suelo está descubierto y tiene incidencia directa de rayos solares, la evaporación va a ser mayor y va a tener más importancia que la transpiración del cultivo, y a medida que pasa el tiempo y el cultivo se va desarrollando, la transpiración pasa a tener mayor relevancia que la evaporación del suelo, hasta cierto punto en donde el índice de área foliar del cultivo, la cobertura que tenga ese cultivo sobre el suelo, sea máxima, ¿sí? Y esto suele coincidir también con momentos de floración e inicio de llenado de frutos, ¿sí? Luego de que el cultivo empieza a entrar en un proceso de maduración, esa transpiración decae levemente, dependiendo del cultivo en mayor o menor medida, y la evaporación del suelo se incrementa porque tenemos más llegada de los rayos del sol y de las condiciones ambientales al suelo, ¿sí? Entonces, sabiendo que la evapotranspiración está conformada justamente por la evaporación del suelo y la transpiración, nosotros podemos llegar a detectar o a detectar valores de evapotranspiración que están afectados por variables climáticas y esto va a ser la evapotranspiración de referencia. ¿De dónde sacamos esto? Fundamentalmente de estaciones meteorológicas, de productor o de zonas cercanas, o pueden ser de, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Este evapotranspiración de referencia nos va a servir como base o punto de partida para incorporarlo en el balance hídrico que vamos a ver enseguida, ¿sí? ¿Cómo llevo yo este evapotranspiración de referencia a la evapotranspiración del cultivo? ¿Sí? Y acá lo vamos a afectar por ese conocido factor de cultivo constante hídrica para determinar cuánto transpira ese cultivo en ese momento determinado, pero siempre pensando en condiciones estándares. Y cuando hablo de condiciones estándares, hablo de condiciones óptimas de humedad, de sanidad y condiciones óptimas frente a, por ejemplo, fertilidad. ¿Sí? Si yo manejo el cultivo de forma óptima, esta evapotranspiración de cultivo va a ser bastante aproximada y bastante real. ¿Sí? Ahora, si tengo condiciones adversas como, por ejemplo, problemas en el manejo o condiciones ambientales críticas, por ejemplo, heladas, granizo, ataques de alguna plaga o enfermedad, ya ese cultivo va a empezar a transpirar distinto a lo que debería haber hecho bajo condiciones estándares. ¿Sí? Y para eso yo ya necesito el dato de evapotranspiración del cultivo ajustada. ¿Sí? El balance que les voy a mostrar yo, llegamos hasta este valor, y hay plataformas, como por ejemplo Quilimo, que están trabajando directamente sobre el valor ajustado bajo esas condiciones no estándares. ¿Sí? Que, bueno, más adelante lo va a explicar Carla a la forma en que llegan a este valor ajustado. ¿Sí? Resumiendo un poco esto, nosotros de la estación meteorológica llegamos a este valor de evapotranspiración de referencia, que se dice que es de referencia porque se utiliza un cultivo fijo, un cultivo homogéneo de pasto, ¿sí? Que siempre tiene la misma constante en el tiempo. Y a ese evapotranspiración la afectamos por la constante de cultivo o el KC bajo condiciones óptimas y logramos la evapotranspiración de cultivo que estamos hablando. ¿Sí? Un paso más es la evapotranspiración ajustada a condiciones ambientales críticas o estrés hídrico o factores adversos para determinar esa evapotranspiración de cultivo ajustada que la que le mencionaba recientemente. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esta evapotranspiración? No solo nos sirve para saber diariamente cuánto evapora ese cultivo en ese momento, ¿sí? Y para determinar la salida o el egreso de agua del sistema, sino que también lo estamos usando para poder pronosticar a largo plazo a partir de datos históricos, ¿sí? Y estos datos históricos recabados por estaciones meteorológicas de la zona o estaciones meteorológicas propias, a partir de gran cantidad de información hemos podido encontrar que para el caso de la producción en donde estamos, que estamos en Anta, en la provincia de Salta, hemos visto que hay solamente diferencias del 6% anual con respecto a la evapotranspiración histórica, ¿sí? Usando ese promedio de los últimos 20 años. Y para cada uno, cada productor puede hacer el mismo ejercicio de poder evaluar qué evaporación histórica tiene en el tiempo y cómo son las variaciones año a año para ver si pueden utilizarlo para poder predecir a largo plazo cuánto va a demandar ese cultivo, ¿sí? A nosotros nos fue de gran utilidad para poder programar la operación del riego y todas operaciones y labores que son dependientes del riego. Por ejemplo, labranzas o odas, en otro caso, por ejemplo, frutales o fertilización, o inclusive para programar y mejorar la logística del riego y de otros recursos como son personal, combustible, organizar la construcción de alguna obra o reparación de algún equipo para poder detectar al mediano y largo plazo los momentos de mayor demanda y de menor demanda para poder predecir esos momentos óptimos, ¿sí? Lo que les decía recientemente, si yo comparo la evapotranspiración del año 2019 versus la histórica, que es la línea verde, vemos que tenemos variaciones importantes semana a semana y superiores a ese 9% que les digo anual, pero que en el promedio histórico no deja de ser un dato bastante aproximado, ¿no? Dependiendo de la exactitud que yo quiera y para qué lo esté utilizando puede ser un valor, puede ser un dato que me sirva para programar, ¿sí? Y fundamentalmente lo vemos que en los meses de menor variabilidad ambiental, que son otoño e invierno en nuestro caso, la variación de esa evapotranspiración en relación a la actual es bastante ajustada, ¿sí? Lo mismo lo vimos en el 2018, donde anduvimos muy cerca de la evapotranspiración promedio, ¿sí? Siempre tenemos picos hacia arriba o hacia abajo, en lo cual excede a ese promedio, pero en el global o en la campaña termina ajustando bastante bien. Lo mismo lo vemos en el 2017, fue un año tal vez con menos evapos, un año más fresco, y en el 2016. ¿De qué me sirve esto? Si yo veo en el global los últimos cuatro años, vemos que es muy fácil pronosticar la evapotranspiración histórica de otoño e invierno en nuestro caso, y por ahí con menor exactitud, ¿sí? Pero cierta tendencia los meses de primavera verano, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Y me van a decir, bueno, le sirve a ustedes que tienen una logística importante y que necesitan programar muchas tareas, pero esto solo puede también servir para, por ejemplo, organismos gubernamentales, recursos hídricos o grupos de consorcio, donde pueden dimensionar la necesidad hídrica de toda esa cuenca o todo ese grupo de regantes, sabiendo más o menos las fechas de siembra y los cultivos que realizan los productores, para poder organizar y poder distribuir de forma más programada el recurso del agua y los recursos que manejan, ¿sí? También le sirve a ellos para poder detectar los momentos de alta demanda y de baja demanda para poder planificar, por ejemplo, reparaciones de obra, de canales, de represas, ¿sí? Y ya a nivel de productor o a nivel de reante, puede ser útil justamente para dimensionar la necesidad hídrica a mediano y largo plazo, ¿sí? Y organizar la logística y distribución interna del agua, ¿sí? Y planificaciones de reparaciones de equipo, de bombas, de canales, de caminos, de cualquier tarea extra a la operación de riego, ¿sí? Pero que está enganchada a la operación, ¿sí? Y a nivel de lote, yo ya puedo mejorar la eficiencia del uso del agua y no solo eso, puedo confeccionar inclusive presupuestos y márgenes brutos sabiendo cuánto voy a regar en la campaña que viene en determinado cultivo, en un lote, en un grupo de lotes o en todo un campo, ¿sí? Esta información se va enriqueciendo año a año y va generando información más valiosa que me sirve para poder predecir con más exactitud, ¿sí? Ahora habíamos dicho que la agapotranspiración es un componente importante para determinar la demanda del cultivo, pero yo necesito afectar esa agapotranspiración potencial al coeficiente del cultivo. Nosotros utilizamos valores teóricos de la constante de cultivo sacadas del FAO 56, que es un manual que tienen acceso desde internet, en donde van a haber una gran cantidad de cultivos con distintos valores de KC para distintos momentos fenológicos, ¿sí? Es un valor bastante teórico y bastante duro, y con el tiempo lo fuimos mejorando y lo fuimos haciendo más amigable a la realidad, ¿no? Sobre este factor que está trabajando aquí limo para mejorar el factor cultivo y poder darle una mayor exactitud a la hora de determinarlo, ¿sí? Pero si vemos, la FAO también habla de una etapa inicial en donde la constante hídrica del cultivo es baja, justamente porque tenemos poca transpiración y poca evaporación, ¿sí? O básicamente está conformado más por transpiración, por evaporación del suelo que por transpiración del cultivo. A medida que el cultivo empieza a crecer y empieza a tomar cobertura en el lote, el cultivo empieza a transpirar hasta llegar a un punto de máxima demanda, ¿sí? Que habíamos visto que pasa cuando llegamos a los índices de área foliar máximo, que coincide generalmente con momentos de floración, inicio lleno de grano. Cuando ese cultivo empieza a perder humedad por maduración o por cosecha, vemos que la constante de cultivo empieza a caer rápidamente, ¿sí? Lo podemos utilizar para cualquier cultivo, en cualquier lugar, ya sea un cultivo anual, un cultivo perenne, frutales, hortalizas, si ustedes ingresan al FAO 56 pueden sacarlo para distintas etapas fenológicas y cualquier cultivo, ¿sí? Nosotros hemos podido determinar el case para los cultivos que sembramos en el campo, son básicamente estos, y lo fuimos ajustando al largo del ciclo de cultivo de cada variedad que trabajamos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos para trigos largos, trigos intermedios y trigos cortos, ¿sí? Por ejemplo, trigos cortos y trigos largos comparados, la curva es similar, ¿sí? Lo único que cambia son los largos de cada etapa, ¿sí? Ahora ya tenemos la fuente más importante de egresos del balance hídrico, pero para que el balance hídrico se ajuste a la realidad y no sea solamente un dato teórico de escritorio o de oficina, tenemos que poder cumplir ciertas premisas para que sea confiable, ¿sí? Y tenemos que arrancar siempre con un buen dato de humedad inicial, porque no solamente tenemos que incorporar buena información de ingresos y egresos de agua, sino que también de dónde partimos. Y ese dato de humedad inicial o agua útil inicial es siempre recomendable hacer un muestreo del suelo por ambientes o por tipo de suelo para poder determinar cuánta agua útil tiene el perfil, ¿sí? Otra premisa importante es poder determinar a qué profundidad voy a muestrear y la profundidad a la cual voy a muestrear va a depender del largo de las raíces que va a llegar mi cultivo y de cualquier impedimento que pueda tener el suelo en profundidad, ¿sí? Y otra premisa fundamental para todo el balance hídrico es que la carga de información siempre debe ser precisa y prolija, ¿sí? Tanto las precipitaciones y los riegos como cualquier otra información que yo vaya agregando, ¿sí? Yo le había dicho inicialmente que podíamos colocar la evapotranspiración histórica para ese cultivo, pero si yo no la actualizo con la realidad voy a empezar a tener esas variaciones que habíamos visto en la curva de ejemplo, ¿sí? Entonces es clave cargar buena información y ir ajustando con los riegos reales, las lluvias reales y la evapotranspiración ajustada a la realidad, ¿sí? Hay algunas limitantes en el balance hídrico y eso puede ser ajustado en alguna medida, pero bueno, si hablamos por ejemplo de lotes que presenten napa y ascenso capilar de esa napa, a la zona de influencia de las raíces, el balance hídrico empieza a tener un poco de no ser tan exacto y empieza a perder confiabilidad, ¿sí? Por más que yo haga un muestreo inicial de agua útil, si la napa fluctúa en profundidad, me puede estar aportando agua que yo no tuve en cuenta en la primera foto de agua útil, entonces lo puedo corregir, pero me puede generar cierto error en el balance, ¿sí? Otra limitante es que yo tenga en cuenta profundidades de muestreo y de balance hídrico erróneos, ¿sí? Entonces lo ideal es poder detectar si yo tengo algún impedimento físico, por ejemplo piso de arado, tosco, algún horizonte rocoso, ajustar mi muestreo hasta esa profundidad, ¿sí? Y será la profundidad a la cual las raíces van a llegar a tomar agua, ¿sí? Y una limitante del balance hídrico que trabajamos nosotros es que cualquier condición adversa, por ejemplo una helada o una fertilidad deficiente o un ataque de la plaga o alguna enfermedad, me va a generar alguna diferencia porque nosotros justamente estamos usando el agua de transpiración de cultivo a condiciones óptimas, ¿sí? Esto se termina solucionando cuando ajusto eso a condiciones adversas que es lo que vamos a ver después con los chicos de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo empezamos a trabajar y a leer esos balances hídricos? ¿Y para qué los puedo usar el balance hídrico? Primero tengo que tener en cuenta qué umbrales voy a fijar de agua útil en el suelo para yo tomar medidas y poder tomar decisiones, y esto va a depender un poco del tipo de suelo, de los momentos en donde tengamos el punto de marcha y test permanente, capacidad de campo, la estrategia de riego que quiero tomar si quiero ser proactivo y regar y estar siempre por umbrales mayores a ciertos valores, o bien tengo riegos esporádicos o momentáneos en los cuales puedo tomar otro tipo de estrategia. Para el ejemplo que vamos a ver ahora, fijamos, un valor de mayor a 60% de agua útil, que me da un semáforo en verde, valores entre 30 y 60% de agua útil en el suelo, valores que me pinta en amarillo, que me indica una alerta y una posibilidad de tomar decisiones, y cuando ya tengo valores de bajo el 30% ya estoy en el momento crítico y esos son momentos en donde puedo tener tal vez algún problema en el lote o puedo estar ocasionando pérdidas en el cultivo. Bien, el balance hídrico lo podemos usar no solo en el momento de llevarlo adelante, sino que lo podemos usar anticipadamente. Primero, obviamente, cargamos el agua útil inicial al momento del muestreo. En la fila 1 ustedes van a ver los milímetros de agua en el perfil, semana a semana o día a día, o de la forma en que ustedes lo quieran organizar. Y otra cosa que tenemos que cargar anticipadamente es la constante de cultivo, el KC, al momento de la siembra y la emergencia del cultivo, y la evapotranspiración del cultivo, que era básicamente la evapotranspiración de referencia por la constante del cultivo. Esa evapotranspiración histórica me va a servir para predecir y para pronosticar a mediano y largo plazo cuánto tengo que regar y cuándo. Yo acá les coloqué en amarillo los programas de riego que tiene este trigo en distintas semanas de la campaña para poder cumplir con mi objetivo de estar siempre por encima del 60% de agua útil en el perfil. Si yo borrara estos valores de riego, seguramente esto se me pinta en amarillo y en rojo. De esta forma yo puedo presupuestar a largo plazo sin haber sembrado cuánto voy a regar ese lote, sabiendo con cuánta agua parto y cuánto voy a regar. Si tenemos alguna precipitación en el medio, vamos cargando precipitaciones a medida que se van sucediendo y vamos descontando, obviamente, los milímetros de riego que vamos programando. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Yo ya sé semana a semana cuándo voy a estar regando determinado lote con determinado equipo de riego y puedo organizarme a largo plazo en cuanto a logística y operación de riego. Acá les dejo un ejemplito de cómo un equipo de riego que riega, que tiene acceso a 700 hectáreas, puedo hacer un riego programado e inteligente para poder abastecer a todos estos cultivos en distintos momentos y tratando de apuntar siempre el periodo crítico y lograr el objetivo de estar siempre por encima de ese 60% de agua útil en el suelo. Entonces, en cuanto yo tengo que poder determinar cuál es la eficiencia de ese equipo de riego, que en este caso son 122 horas semanales de riego y cargando semana a semana los milímetros de riego en cada lote para cada cultivo, yo voy determinando, bueno, en este caso, por ejemplo, ya estoy en un momento en donde el equipo de riego está al 100%. De esa forma voy pasando riegos a semanas siguientes y voy ubicando siempre periodos críticos de esos cultivos, por ejemplo, algodón en este caso y soja y maíz en estas semanas, para que no tengan coincidencias y pueda estar abasteciendo de la demanda que me pide el cultivo. Y de esta forma yo puedo detectar momentos de bajo caudal de trabajo para, por ejemplo, reparar un equipo de riego en esta semana. Ahora, una vez que arranqué con el balance hídrico y ya estoy con el cultivo en pie, ya voy haciendo un seguimiento diario o semanal de ese cultivo y de ese balance. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? La premisa número uno, ajustar semana a semana, día a día, la evapotranspiración real que yo obtengo de la estación meteorológica. Después tengo que cargar, obviamente, precipitaciones y riegos reales que se van dando hasta la fecha, en este caso estamos en esta semana, y de esa forma mi balance se va a ir ajustando y van a ir detectando momentos en los cuales los umbrales empiezan a querer bajar al 60% que yo había fijado. De esa forma yo puedo tomar estrategias de riego de, por ejemplo, adelantar riegos o postergar riegos si estoy con excedentes de agua en el perfil. Y también puedo tomar estrategias de cómo quiero terminar yo ese cultivo, si quiero terminar con más contenido de humedad en el suelo o quiero terminar con un suelo más seco. También, tener precargado en el balance hídrico la constante hídrica me va a determinar, me va a avisar anticipadamente cuándo van a ser los picos de demanda de mi cultivo, cuándo voy a estar entrando en etapa crítica del cultivo, por ejemplo sería acá, cuándo ese cultivo va a empezar a decaer en consumo y tengo que cambiar el chip de riego, por ejemplo acá veníamos en regando 40, 40, 40, y luego baja la demanda, por lo tanto tengo que reducir las láminas que voy a aportar al lote. Y inclusive me puede avisar de cuándo el cultivo va a dejar de demandar agua. Al final del cultivo yo ya puedo usar ese balance hídrico terminado para poder evaluar. Primero, cómo me fue con mi presupuesto o mi planificación inicial versus el real, sabiendo cuánto regué en ese lote, puedo ver cuánto transpiró el cultivo, puedo detectar inclusive momentos en los que puedo haber sufrido estrés o desviaciones de los programas que yo hice inicialmente, inclusive puedo evaluar con cuánta agua sale ese lote al final del cultivo. Y lo mismo lo puedo hacer no solo en un río por aspersión, lo puedo hacer en un río por goteo, un río por gravedad, es decir, esto se puede adaptar a cualquier esquema de riego, y acá les muestro, por ejemplo, un riego en el cual tenemos riego por gravedad, en el cual se hacen láminas importantes, el perfil se llena, y empieza a consumir el cultivo hasta el próximo riego que tiene una recarga al 100%. De esa forma yo puedo decidir cuándo regar, si adelanto o postergo los riegos y puedo tomar decisiones a mediano y largo plazo. Inclusive puedo tomar, o acá por ejemplo, si adelanto este riego a ese lugar, seguramente voy a estar cubriendo esta deficiencia en ese momento, pero este valor bajo se va a adelantar a momento crítico. Entonces posiblemente acá esto debería haber ocurrido una o dos semanas más hacia adelante y poder calzar ese riego en una etapa crítica y llegar bien al final del cultivo. O decidir un cuarto riego inclusive acá. Esto que me sirve, y para cerrar un poco, yo puedo planificar previamente, sabiendo qué superficie voy a sembrar y de qué cultivo, poder armar balances hídricos, presupuestos para cada lote, para cada cultivo, para todo el campo. Pensar en la logística de los equipos de riego o de la forma en que voy a regar. Armar planes de trabajo para poder cumplir el punto dos, en donde tengo que pensar en reparaciones, en compras de insumos, de combustible, en las obras que tengo que reparar, en el personal que tengo que contratar, en el agua que voy a necesitar. Y después, una vez que empiezo con el cultivo, a seguir ese cultivo, cargar la información que habíamos visto que es necesaria llevarla al día, corregir las desviaciones de vapotranspiración, milímetros de riego y lluvia, y tomar esas medidas correctivas para poder llevar el balance lo mejor posible. De esa forma, al final del cultivo yo puedo evaluar y aprender con todo lo que hice antes para la campaña que viene, o el cultivo que viene, seguir mejorando ese balance. Bueno, para cerrar un poco y pasarle la aposta a los chicos de Quilimo, es fundamental empezar a tecnificar la operación de riego, por más que hablemos de riego localizado, riego de precisión, o bien riego por gravedad, inclusive podemos tomar estas tecnologías y empezar a mejorar las decisiones. Empezar a utilizar esta evapotranspiración histórica para pensar y programar a largo plazo puede ser de gran utilidad, siempre y cuando podamos ajustar esas evapotranspiraciones reales, y después tomar esas constantes hídricas teóricas y ir ajustándolas por mejoras de, por ejemplo, NDVI, que los chicos de Quilimo están trabajando, es útil y es una tecnología que se está usando cada vez más. Así que bueno, le paso la aposta a los chicos de Quilimo, a Carla. Excelente. Excelente, Gabriel, muy muy bueno. Se escuchó. Se escuchó, excelente, muy completo, la verdad que muy interesante, muy práctico. Me quedo con ese slide resumen que resumía completamente toda tu presentación, que partís de un presupuesto, o sea que te ayuda toda la información histórica a poder presupuestar y planificar, pero no te quedás en eso, después alimentas el balance hídrico para ajustar las demandas y lo que va pasando día a día o semana a semana para ir también ajustando esa planificación, porque es súper importante. Y bueno, y finalmente, todo eso nos sirve después, todos esos datos nos sirven para decir en qué tenemos que mejorar, hacer esta validación permanente de la información que vamos generando. Pero bueno, ahora la idea es continuar con Carla. Antes, me gustaría compartirle a todos los presentes una encuesta. Si ellos realizan planificación, si ustedes están ahí del otro lado, realizan planificación del riego, que nos cuenten un poquito. Bien, ya estamos teniendo algunos datos. Excelente, bueno, estamos, mira, bastante, 50-50 diría. Estamos en 50-50 de personas que sí planifican, y un 51 que sí planifican, y un 49 que no planifica. Y ahora, para los que sí planifican, me gustaría que nos digan para qué usan esa planificación. Lo utilizan para evaluar costos desde logística, para planificar esos equipos de riego, para calcular costos, para predecir un aumento de productividad y tener claro cuánto más queremos que rindan nuestros cultivos, para mejorar la logística de recursos humanos, la gestión de esos recursos humanos, o ser eficientes en el recurso hídrico, en el uso del agua. Vamos a esperar un ratito que todos nos respondan. Mientras tanto, Gabriel, te pido por favor que dejes de compartir, así Carla va preparando su presentación. Bien, bueno, estamos con un 80% que lo que quiere hacer es lograr una mayor eficiencia del recurso hídrico. Excelente. Bueno, un poco Carla nos va a estar contando esto, de ser más eficientes en el uso del agua. No sé, Carla, si estás ahí del otro lado. Bueno, Vale, sí, acá estoy. Muchas gracias, Gabriel. Excelente la presentación, clarísimo. Antes que nada, les voy a pedir disculpas porque voy a estar con la cámara apagada, pero para evitar cualquier inconveniente de conexión, prefiero tener la cámara apagada mientras presento. Ya, decime Vale, por favor. Se ve bien. Igual nos va a contar un poquito más de cómo ser más eficientes en el uso del agua, que parece ser que todos nuestros oyentes ahí del otro lado están queriendo o están trabajando fuertemente en eso. Así que te escuchamos atenta. Muchas gracias, Vale. Gracias a todos. Un placer estar acá. Me encantó el resultado de la encuesta, sinceramente, porque bueno, desde Quilimo apuntamos básicamente a esa eficiencia del uso del agua. Y bueno, para contarles un poco nuestra tecnología, ya que Gabriel en su presentación fue adelantando un poquito lo que íbamos a charlar, comentarles justamente que para ir un paso más de este que está proponiendo Gabriel con la metodología que ellos utilizan, desde Quilimo utilizamos estos datos climáticos que también utilizan ellos en sus análisis, en sus cálculos, pero para poder tener una apotranspiración real, básicamente in situ y en tiempo real de lo que está pasando en el cultivo, nosotros utilizamos datos satelitales, perdón, voy a poner el puntero, utilizamos datos satelitales integrados para tener justamente esto que Gabriel mencionaba y poder apuntar a esa eficiencia que del otro lado se está buscando. Ahora bien, nosotros para obtener ese casé que venimos mencionando en toda la presentación, básicamente utilizamos el NDBI, el famoso NDBI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, este NDBI es un indicador de biomasa fotosintéticamente activa, que nos permite detectar, como decía Gabriel, anomalías o diferencias dentro de un campo, dentro incluso de un mismo sector de riego, dentro de una unidad, nos permite detectar enfermedades, nos permite ver qué pasó en ese lote con una helada, con un granizo, básicamente nos permite detectar todas estas diferencias que hacen al uso diario de nuestra herramienta y de nuestra eficiencia. Y además tiene una altísima correlación este NDBI con el coeficiente de cultivo o casé que venimos mencionando. Nosotros básicamente este NDBI lo tomamos de distintos satélites, acá los mencionamos, trabajamos con Sentinel, con Moody's, con Landsat, y hace un tiempo más breve empezamos a trabajar con Planets, que tiene una resolución de nueve veces mayor que Sentinel, por ejemplo. ¿Y por qué esto de utilizar tantos satélites para el cálculo del casé? Justamente esta utilización de distintos satélites nos permite tener datos periódicos. Si nosotros usáramos un único satélite, nos perderíamos por ahí de mucho tiempo sin tener un dato preciso. Obviamente que el dato que viene de cada uno de los satélites no es comparable al dato crudo como viene del satélite, porque no se pueden comparar distintos satélites, ya que tienen distintas resoluciones. Entonces obviamente en nuestro proceso estos datos sufren una normalización justamente para poder incluirlos a todos en la curva que nosotros realizamos, o vamos formando de cada uno de los lotes. Aquí simplemente para mostrarles, este es un lote de la finca en la que trabaja Gabriel, este año se monitoreó trigo, y básicamente estas son las imágenes que nosotros estamos mostrando en nuestra plataforma, son imágenes de Sentinel, y les mostramos básicamente cómo fue la evolución con este NDVI que se calculó. En este caso, por ejemplo, se vio afectado con una helada, entonces por eso se ven esos manchones, y nosotros con la imagen básicamente lo podemos detectar en el momento y rápidamente, para tomar medidas de cómo seguir, cómo seguir regando y demás. Para que entiendan simplemente qué representan estos colores, nosotros utilizamos esta escala que va de un color rojo a un color verde, el índice de NDVI para lo que es vegetación va de 0 a 1, y entonces nosotros lo que estamos mostrando con esta escala básicamente en un rojo, en una escala de 0 a 20, por ejemplo, son suelos desnudos. Y ese color a medida que va aumentando o progresando hacia el verde, nos está indicando esto justamente de la biomasa fotosintéticamente activa, a medida que vamos avanzando en el color. Para mostrarles un ejemplo del casé de trigo, en este caso, esta curva nosotros la generamos a partir de nuestros datos, a partir de nuestros satélites, no, perdón, a partir de los satélites que utilizamos para generar estos datos, versus una curva que plantea el FAO, teórica, que como bien Gabriel decía, son datos muy crudos, muy duros, y nada, se necesita justamente ir día a día puliendo esos datos, porque en este caso, por ejemplo, nosotros este trigo, si hubiésemos seguido el comportamiento de la curva del FAO, lo hubiésemos estado sobre regando en todo el ciclo que mostramos en esta imagen. Lo mismo así, por ejemplo, con un coeficiente que tenemos teórico para la soja y para el maíz. Estos dos son dos lotes monitoreados por Quilimo, en rojo, y en azul, lo que nos dice básicamente la FAO. claramente en este lote de soja hubiésemos estado sobre regando casi todo el ciclo, y en el maíz hubiésemos estado regando de menos en los primeros estadios, y regando de más, más hacia el medio y final. Bueno, esto lo traigo a colación básicamente porque, si bien para nosotros es importante la detección del casé y de los cambios que se van manifestando dentro de un lote, también encontramos muchas diferencias dentro de un mismo lote. ¿Y qué pasa? Nosotros, a ver, si el productor tiene la posibilidad de hacer un riego diferencial dentro de un mismo lote, para nosotros es lo ideal porque nosotros le tenemos que mostrar nuestra plataforma distintas unidades de riego para poder lograr esa eficiencia que vamos persiguiendo. Ahora bien, si el productor no tiene la posibilidad de regar diferencial, por ejemplo, este lote, que también es un lote ejemplo de la finca con la que venimos trabajando con Gabriel, bueno, en ese caso nosotros deberíamos hacer visitas estratégicas y y en ese caso coordinadas también con el productor para poder ver un promedio o bien direccionar nuestras recomendaciones de riego básicamente a lo que es el lote en su conjunto. Pero, si está la posibilidad de regar distintos, justamente los tratamos como lotes distintos y claramente en la imagen de abajo donde van a ver evapotranspiración real de cada uno de esos sectores se ve claramente la diferencia que van teniendo durante el ciclo tanto a principio como a final incluso en el medio y 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 diferencia podemos encontrar a la hora de estar regando ¿no? A la hora de una recomendación de riego fíjense la diferencia que hay por ejemplo en el sector superior este con el restante en este momento del ciclo y y y por ahí cómo hubiésemos estado equivocándonos si hubiésemos regado todos de la misma manera obviamente que siempre esto depende de las posibilidades que cada uno tenga ¿no? un poco bueno brevemente para contarles cómo es nuestra plataforma y para resumir un poco la carga o la visual que mostraba Gabriel en 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 sus Excel nosotros tenemos una plataforma que es tanto para computadora como para celular donde le mostramos el resumen del Excel que presentaba Gabriel en su presentación previamente nosotros aquí le mostramos un gráfico de agua útil básicamente partimos de una humedad inicial y luego vamos viendo cómo va fluctuando ese contenido hídrico en un lote ¿no? este es por ejemplo un lote de trigo también y el productor sí o sí necesitamos de la carga de los datos del productor en este caso en rojo están la lluvia perdón los riegos y en verde la lluvia es muy simple la carga de datos son dos botones uno para precipitación y otro para riego pero sí necesitamos de esa alimentación obviamente para que el balance hídrico pueda correr día a día también como dijo Gabriel nosotros establecemos un umbral que es este que se encuentra aquí en naranja y también el umbral lo establecemos en conjunto con el productor el umbral lo establecemos de acuerdo a las necesidades que tenga el productor a las posibilidades al cultivo con el que estemos trabajando ese umbral se puede ir modificando en los distintos estadios del cultivo entonces podemos arrancar con un umbral luego subirlo luego bajarlo todo va a ser muy dependiente del cultivo y de las necesidades que persigamos a la hora luego de cerrar la campaña pero bueno este umbral para nosotros básicamente es una alarma que utilizamos a la hora de realizar las recomendaciones básicamente vamos a recomendar riego cuando estemos llegando el umbral y obviamente que no cuando estemos por encima de él también Gabriel habló mucho en su presentación de lo que es la proyección y poder prever un poco más a largo plazo nosotros en la plataforma tenemos una proyección de 7 días entonces con esa proyección nosotros podemos hoy saber más o menos cómo va a estar ese contenido hídrico la próxima semana entonces en base a eso es que también podemos ir viendo cuestiones de logística y anticipando obviamente a los riegos ¿no? y bueno para cerrar y un poco apoyando lo que decía Gabriel en su presentación entendiendo que los procesos biológicos no son siempre iguales y obviamente van fluctuando a lo largo del tiempo y en una misma campaña es súper importante monitorear in situ y en tiempo real lo que va sucediendo para poder lograr esta eficiencia que todos queremos lograr gestionar el riego en base a datos históricos y sin hacer ajustes como los que mencionamos con un cassette que obtenemos a través de imágenes o con alguna otra metodología que ustedes propongan pero siempre haciendo ajustes periódicos y no basándonos en datos únicamente históricos porque si no podemos estar teniendo algún problema a la hora de manejar diversos ambientes y podemos ocasionar pérdidas por estar regando de menos o incluso regando de más bueno y justamente lo que veníamos conversando es que para modelar de manera diaria la realidad de cada lote digamos modelar esta realidad nos permite gestionar de manera adecuada todos los recursos tanto como decía Gabriel en una planificación muy a largo plazo haciendo un análisis previo de todo lo que va a ser la campaña para tener una noción de lo que va a pasar y a posterior para seguir un balance en el día a día y poder estar aplicando los milímetros que necesitemos ni más ni menos Bueno gracias Carla la verdad que muy interesante es una información que entiendo por la encuesta que lanzamos antes es muy útil para todos si bien el 80% quiere ser más eficiente y utiliza el balance para ser más eficientes en el uso del agua creo que esto estoy convencida que es una herramienta más que ayuda a mejorar la eficiencia para aquellos que quieren recibir más información les comparto para que puedan dejar sus datos si quieren recibir pongan que si desean y sus datos y bueno les cuento que esta presentación la vamos a estar enviando a todos los que participaron hoy vamos a mandar el video y también bueno no sé si alguno tiene alguna pregunta si quieren agregar algo más muchas gracias Gabriel y muchas gracias Carla la verdad que es muy interesante toda la información que entregaron hoy muy entretenida la charla los esperamos si no hay preguntas hay tres preguntas hay tres preguntas bien creo que esta es para vos Cachi cuando tienen baja cobertura vegetal que índice de vegetación utilizan nosotros el índice que estamos utilizando es siempre el NDVI y nos funcionó bien para todo tipo de cobertura especialmente con este último satélite que les comenté de Planet que tiene una resolución muchísimo mayor que con las que veníamos trabajando hay muchísimos otros índices que se pueden utilizar índice de áreas foliar por ejemplo pero nosotros en particular estamos trabajando con NDVI bien gracias y después nos preguntan una pregunta para Gabriel te consultan ¿qué cambios propondrías a nivel tecnológico o de gestión de información en organismos técnicos o consorcios de riego en regiones de agricultura familiar como lo es la quebrada o el ramal para aprovechar estas técnicas y optimizar el uso de los recursos hídricos bien bueno es una pregunta compleja porque para poder sumarle un aporte tecnológico y de gestión es importante tener una buena fuente de información una buena serie de datos históricos si podemos acceder a esos datos históricos de evapotranspiraciones y usos de agua en la región o en el consorcio riego podemos empezar a darle más valor agregado al balance en el caso de organismos o consorcios se puede llegar a pensar en alguna programación a largo plazo con las historias de superficie sembrada por cultivo o historias de superficie abarcada para pensar en los momentos de pico de máxima demanda y poder detectar esos momentos de alta demanda y baja demanda por ahí para organizar más que nada la logística tal vez el consumo de agua diario o semanal sea más complejo y más si estamos hablando de agricultura familiar que por ahí las decisiones son más a corto plazo pero nada es importante poder tener información y empezar a administrarla y a poder pronosticar a usar los datos que están muchos de ellos disponibles en la mayoría de los casos y que son de acceso libre así que como comenzar a utilizar esa información bueno gracias Gabriel en tiempo estuvimos genial así que les agradezco a todos a todos del otro lado por haber estado les cuento que este jueves repetimos otra webinar vamos a estar hablando de diseño del riego localizado la relación agua suelo planta de la mano de Fernando Ledesma a las 11 AM de Argentina así que los esperamos para aprender un poco más de cómo diagramar y planificar un riego localizado gracias a todos gracias Gabriel gracias Carla muchísimas gracias muchas gracias Gabriel un gusto adiós chao 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 chao